...de Tirol, ¿eh? No cualquiera de Tirol. Y en la guitarra acá de Resistencia, Aníbal Minio. Es una composición que le hice a mi primer maestro de acordeón. Entonces, esta corita es un cogerito chiquito. No voy a contar la historia, porque... ...lo vamos a... ...así que bueno, yo... ...lo vamos a... ...lo vamos a... ...lo vamos a... ...lo vamos a... ...o... ... 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